Música Quiero daros la enhorabuena y felicitaros a todos los alumnos estudiantes de los grupos bilingües. Hoy estamos celebrando algo muy importante, el comienzo de la internacionalización de nuestra universidad. Y empezamos tres pioneros, tres pioneros que éramos Clara Marín, que en aquel momento era coordinadora internacional en la facultad, un servidor, que era el decano, y una alumna francesa que estaba en el grupo de español, porque no había grupo francés y que hablaba español. Fuimos a una feria de universidades en París. La gente empezaba a llegar, empezaba a interesarse por lo que proponíamos, que era la creación de una línea francesa en veterinaria. Paralelamente, fuimos a Madrid y les contamos al agregado cultural que teníamos la intención de organizar este grupo en francés. A la Cámara de Comercio Valenciana, que nos ayudó también muchísimo. Bueno, queríamos hacerlo bien, queríamos hacerlo sin meter la pata, sin molestar a nadie. Y bueno, llegamos al momento de la salida y bueno, pues para correr estaban nueve alumnos. Y yo también aquí quiero reconocer el apoyo de nuestra rectora en aquel momento, Rosa Visiedo, que dijo, empezamos, empezamos, porque no perdemos nada. Si el próximo año seguimos siendo nueve, pues ya valoramos si seguimos o no seguimos, pero empezamos. Y al año siguiente fue abrir la matrícula y los nueve se multiplicaron como los panes y los peces. O sea que eran cuatrocientos y pico, cerramos en menos de una semana porque la avalancha fue tremenda. Yo quiero aquí recordar a toda esa gente que ha hecho posible que los grupos bilingües estén hoy aquí. Y a todas esas personas que estuvieron al principio, que se creyeron la locura y que hicieron algo maravilloso. Ser la única facultad de veterinaria de Europa que tiene dos líneas bilingües, aparte de la línea propia del idioma del país. Y eso para mí es de lo más importante que me queda en la memoria, en el recuerdo de todo lo que tuve que hacer en mi época como decano. Porque para mí la universidad es un lugar de encuentro, de culturas, de idiomas, de personas y eso enriquece un montón. Os quiero con locura porque dais una vitalidad tremenda a nuestra facultad. Hola a todos, voy yo a Gatús. Quién lo diría que íbamos a llegar hasta aquí. La verdad es que los comienzos fueron difíciles y luego también fue un desafío la coordinación. Cuando se creó la figura de coordinador de grupos bilingües, yo fui la primera coordinadora. Luego me siguió Cristel. Y la verdad que, aunque fue todo un reto, fue un reto muy bonito. Y la verdad es que acoger a estos alumnos, que al principio fueron muy poquitos, pero que venían con tanta ilusión y con tantas ganas de conseguir su sueño. Pues la verdad que fue todo un proceso muy bonito y muy satisfactorio, la verdad. Pues sí, es verdad que fueron años con mucha dinámica, porque no se trataba simplemente de adaptar lo que ya existía en los grupos españoles, que ya estaban bien consolidados, pero también empezar nuevas iniciativas para agilizar la vida de los alumnos. Y eso al final es algo que implicó la facultad, evidentemente, todos los profesores, el personal administrativo, pero al final casi todos los servicios de la universidad también. Efectivamente. La verdad que fue un trabajo conjunto, no solo de la facultad, sino también de toda la universidad. Tuvimos ahí muchísimo apoyo y al final conseguimos sacar a flote un proyecto que al principio parecía casi que muy imposible, muy difícil, pero que yo creo que al final ha llegado a buen puerto. Y cuando llegan a terceros se unen las tres líneas, francés, inglés y español, y la verdad que yo creo que eso enriquece muchísimo. Sí, la vida de los alumnos y también de los profesores, que al final enseñamos muchas cosas, pero aprendemos también. Creo que cada uno de los profesores y también del personal administrativo que ha podido interactuar también con los alumnos internacionales es algo que se queda. En este proceso de internacionalización a veces encontramos situaciones que son nuevas y al final no existe un modo de empleo, algo que puedas aplicar directamente. Y creo que al final entre todos hemos podido intentar siempre tener un enfoque así racional, pero llevado desde el corazón. Bueno, pues poco a poco el interés de los estudiantes por venir a nuestra universidad fue aumentando, hubo una especie de boca a oreja que enseguida se extendió y que hizo que tuviéramos cada vez más candidatos. Sí, efectivamente yo recuerdo la avalancha de expedientes que llegaba a principios de año siempre con unas prescientas solicitudes de admisión para entrar a nuestra universidad. Era gente muy motivada, con unas notas excelentes, que era un proceso complicado de seleccionar a los 100 franceses o ingleses que iban a entrar en nuestro campus. Y bueno, a partir de ahí también empezamos el proceso de convalidaciones, ¿de acuerdas? Conforme las primeras promociones iban llegando ya al momento de su graduación, pues establecimos contacto con distintos representantes de la profesión veterinaria en Europa. Esto sobre todo gracias a la colaboración con el Servicio de Carreras Profesionales. Yo creo que es un trabajo de coordinación del grupo internacional importante desde el primer día hasta el final, porque es bonito sentir que estás apoyando desde que tienes su primer contacto en la universidad hasta que, como comentas, salen por primera vez al extranjero a buscar trabajo. Una parte importante fue cuando se establecieron las prácticas voluntarias, las primeras prácticas para los grupos bilingües, que luego sirvió para extenderlo al resto. Desde la primera promoción, bueno, pues nos lanzamos a la piscina, yo me lancé a la piscina y decidí, bueno, apostar por ello, ¿no? Y la verdad es que fue muy satisfactorio. Fue duro porque, bueno, preparar las clases en otro idioma cuesta más tiempo. Además, los estudiantes, en este caso franceses, pues, bueno, son exigentes, tienes que responder, pero a la vez son muy agradecidos. Entonces, ese feedback que tienes de ellos es muy positivo. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante, por un lado, porque sientes que estás ahí al lado del alumno desde el primer día, ¿no? Y incluso con los alumnos con necesidades especiales, incluso en horas intempestivas, pues estás ahí echándole una mano a nivel personal, a nivel académico. Y luego, aparte, también he sentido mucho apoyo por otros servicios de la universidad, porque en el análisis del proceso de admisión, ¿no?, de los expedientes, o incluso las convalidaciones, que es un trabajo muy denso, de mucho papeleo, pues, al final vimos que era necesario digitalizar el proceso, porque en nuestro periodo, pues, hubieron más de mil solicitudes para admitir alumnos internacionales. Admitimos en nuestro periodo 500 alumnos internacionales y de los cuales, pues, más de 200 solicitaban convalidaciones. Entonces, digitalizar todo eso, pues, pues, tengo que agradecer a otros servicios de la universidad que nos ayudaron mucho a poner en marcha todo esto. ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos 10 años? En los últimos 10 años. Sí. Hemos hecho la carrera y al final hemos quedado aquí. Sí, al final las dos, pues, empezamos la carrera juntas y acabamos haciendo el doctorado aquí en el CEU. Llegamos y nunca nos fuimos realmente. Para mí fue una experiencia de lo de los idiomas y de poder hacerlo en dos idiomas diferentes. Me aportó mucho. Claro. Y al nivel social también, ¿no? Porque al final hemos cruzado con tanta gente de tantas nacionalidades diferentes. Me ha aportado muchísimo y estoy agradecida por la oportunidad. Yo también. Me ha aportado, pues, casi todo a nivel profesional. El CEU me ha aportado todo. Mi vida a nivel personal también ha dado un giro tremendo y al final he decidido y he tenido la posibilidad de quedarme aquí, haciendo lo que me gusta y con las herramientas que he adquirido durante la carrera. Y hay que destacar que aquí hemos recibido como muchísimo apoyo. Así que estábamos rodeados y teníamos todas las condiciones para poder crecer, ¿no? Sí, no resultó tan difícil al final. Es que nos ayudaron mucho. Y hoy lo recordamos con risa. Sí, yo tengo buenos recuerdos de todo. Al final digo, pues, la carrera la hago otra vez. No pasa nada. No somos solo nuevos veterinarios en un mes. Somos veterinarios, pero hemos tenido cinco años de una vida increíble aquí y con amigos de todo el mundo y con una idioma más. Pero aquí me sentía en casa. Y yo ahora digo, voy a Francia y regreso a España, como si fuera aquí mi casa de verdad. Es una nostalgia. No solo de la vida universitaria, sino de todo este cariño diario que vivimos con los alumnos, con los profes. Y eso nos va a echar de menos. Sí. Después de cinco años, al final, creo que nos va a echar de menos tanto Valencia como el CEU. y bueno, es como tener cinco años de una vida en España y es difícil de pensar al futuro sin mancada al final. Y hemos tenido la suerte de poder venir aquí para estudiar y sin las clases en francés, para mí no habría estado posible. Al final. Y no sé para ti, pero... Sí, justamente es eso. Es que para mí también lo he visto como una suerte. Nunca he considerado el hecho de estudiar en otro país o con otro idioma esto como un problema o una dificultad, sino más como un enriquecimiento al final. Y es verdad que yo ahora, después de cinco años, me siento un poco nostálgica porque sé que, sin mentir, hasta ahora he pasado los mejores años de mi vida aquí en el CEU. ¡Gracias!